David Díaz que controla, deja Galarza Galarza, sí, David Díaz Astudillo que la toca muy bien en dirección de Albornoz Buena pelota para Astudillo, atención con este contragolpe de Talleres Se va a meter Astudillo en el área, atención con Astudillo Astudillo, enganchó para atrás Albornoz, tiene gol Albornoz ¡Gol! ¡Gol de Talleres! Daniel Albornoz Un muy buen contragolpe del equipo cordobés Y Albornoz no perdonó en el área, pasa el Astudillo Gana Talleres, 1 a 0 Señores, nos decíamos que este jugador que está en pantalla Y que ahora lo tiene nuevamente a Astudillo, que la busca Qué bien que engancha atrás La acomoda, se la cola en su perfil Y la segura bien por arriba cuando ya venía arrodillándose Jodero pensando que la pelota iba a ir abajo Ahí está lo que le decimos Atacando menos Se preocupaba para el que está en la derecha Daniel Albornoz 12 minutos y 56 segundos Pone Talleres 2 Arcelar 0 Comienza a definir los talleres con una alarmante sensibilidad Albornoz, una jugada notable de un juvenil con una proyección más interesante Albornoz, un hombre que no tiene marca en la mitad del campo de juego Arrancó desde su propio campo Fíjense, pivoteó muy bien con Medina Bello Y la definición entre las pies de mi mano Y la definición entre las pies de mi mano Un verdadero bola Amistad Ya está en la mitad del campo de juego Y la definición entre las pies de mi mano Se viene Albornoz, perdón, se viene Albornoz, se viene Albornoz, 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 albornoz 3, San Martín 1 en 16 minutos de este segundo tiempo. Entró como pidiendo permiso la definición de la figura de la cancha, del pibe Daniel Albornoz, que siempre entendió cómo había que jugar, habiendo 11 hombres por bando y habiendo 9 también. La definición de primera precisa comienza a definir, a torcer a su favor. El partido es muy difícil, la posibilidad está en la curva, Albornoz para la derecha, gol, 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 gol de Talleres. Otro bolazo de la noche de Córdoba, Daniel Albornoz de tiro libre, el minuto fatídico para Quilmes. Se expulsaron a Niz y Albornoz me parece que selló la victoria de Talleres. Qué pelota que le pone, ahí está. Créeme que pasa de la zurda por arriba, Albornoz sobre la barrera. Aquí no tiene nada que ver, fácil, sí que se la tiene de atrás. La busca, no la encuentra y la pelota que se le mete por abajo en travesanio. Una pelota puesta como con la mano, sí que se le está. Ahí está, bajo el travesanio. Daniel Albornoz de tiro libre, el minuto fatídico para la derecha. Gol, gol de Talleres. y el pibe Daniel Albornoz otra de las figuras con el 5 a 1 con un toque exquisito a los 44 otra vez la vuelve a colocar como la colocaba por derecha, por arriba ahora fíjese cuando se le pega así a la pelota con la cara del pie interno con la parte interna del pie derecho la acompaña con todo el efecto fíjese como la acomoda con la superficie arrastrando me quiero lejos de arriba con la superficie como la locura que no se le pega así me quiero lejos de arriba y me quiero por el medio de la helaya y me quiero por el medio de la helaya y me quiero por el medio de la helaya con la boca Música 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 pasar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.